Música Vaya ambulantes Las vendedoras ambulantes se pelearon en la calle, disque por defender su puesto de venta. Hasta los duraznos quedaron regados en el piso. A estos ambulantes poco les importa quedar en ridículo, porque al parecer no tienen vergüenza, porque se daban insultos de todo calibre, mientras los integrantes de Serenazgo no les quedó otra que mirar y dejarlos que sigan haciendo de las suyas en la vía pública. Música Abusivos Durante un desalojo en el distrito de San Jerónimo, se pudo observar a este hombre, quien al parecer quería defender su propiedad. Y por más que la policía intentaba controlarlo, era imposible. Parece que decía a mí ni con diez. Lo empujaron, trataron de agarrarlo, pero nada. Él seguía resistiéndose. Mientras la gente gritaba, abusivos, 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 a él parece le daba a palma. Más cuidado Esta jovencita debe tener un poquito más de cuidado y venir ya cambiada para comenzar con la jornada laboral en el centro histórico. Parece que algunas calles de nuestra ciudad imperial se convirtieron en vestidores públicos. Música Nuevamente la ex vicegobernadora. La ex vicegobernadora regional, Piedad Vargas, apareció nuevamente, esta vez en la audiencia de control de acusación de su hijo Antonio Valentino Guillén, donde la fiscalía pide diez años de cárcel por el presunto delito de tentativa de feminicidio. Quien no estuvo en la audiencia fue el acusado. Música Parece que los organizadores de las ceremonias no tienen ni un gramo de criterio y organizan eventos que duran horas. Y lo peor, exponen a los estudiantes al intenso sol. Estos eventos duran horas y ni se percatan que la atención se desvía. Música Música Música